Un hombre de 63 años, vecino de Guareña, ha sido detenido por planear supuestamente el secuestro de un industrial agrícola de la localidad. Según fuentes de la investigación, el arrestado iba a solicitar una recompensa económica por la liberación. Para ello, habría recurrido a la ayuda de una tercera persona, otro vecino con antecedentes penales y que estaba de permiso penitenciario. Según la Guardia Civil, se han abierto diligencias por tentativa de extorsión. El caso está bajo secreto de sumario.